Música 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 Pumili ako sa bayan ng shopaw Música 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 Butom eh Butom, pagod, init Música 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 3.50 2.50 2.50 1.50 1.000 1.000 1.000 250 mga badi 6 feet 2 yung binili ko meron pa dito kaya lumabas doon, hindi naman ako naminilit ganda lang yun eh ganda rin tilaw galing ito sa malaysia wala nga trek sa buhay mo kaya bandid, hindi ka na makulbaan dahigda ka lang, bitungan ka lang samantala kaya to kasbayan karo matalingan ni bumbago ganda sa mga badi din naman kuro ko din ayay ginawa mo salamin ah sir, pinili ako ng case dapat pinili mo rin ako hindi ko nga alam kaya pagpunta ko dun pinili mo lang sana ako Y yo no sé si era en el cliente, había estado en primer lugar antes, porque creo que fue la primera vez. ¿Cuándo? En P-99. ¿Puedo ne mocar a la casa? Mejor a la casa, me Jordana! En refranjero en un lugar a la casa. ¿Qué pasa? Seguimos deяниjo en la casa, ¿gambino? Sí, ¿no? ¿Puedo ir allá porque el cliente? Llegación, entitled a Tumabadi. ¡Scarp! Puedo, no se le Paraque? Gagal. Depenso en un lugar. ¡Llegación, ¿no? Leión. ¿Qué es lo que me hacía? ¿Qué es lo que me hacía? ¿1,800? ¿Bininta pa'na de mi 2,000? ¿Quién lo que me hacía? Si, cuando me hacía, no me hacía nada, ¿Todo lo que me hacía? ¿Qué es lo que me hacía? ¿O? ¿Han medido seguro? ¿O? ¿Han medido? ¿Eso es lo que? ¿Y lo que hacía? ¿Gan ganyan ganyan? qué es muy bien bueno, es un poco me dico lo que se llamo una cosa antes pero esto es un salista o es un saludo como es muy simple y un saludo este es un saludo también hay un saludo a verlo No, 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 no. No, 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 no. Commander Malik. No, 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 no. Pagka makapira ako ulit Bibili pa ako ng isa Para Pamigay ko Ok mga pati Ride ship na lang Saka salamat na rin Sa mga na subscribe doon sa youtube channel ko Pati may utang sa akin Nagbayad bayad na Pati may utang sa akin nagbayad na Actually itong pinambili ko Ito yung pinambayad sa akin na utang Sige ok mga pati Beg